SLOBRO 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 Hello friends, a todos bienvenidos al episodio 6 De combates online de Pokémon En el episodio anterior Muchos probablemente habrán puesto en los comentarios Que hice trampa, no los he visto Estoy grabando el mismo día que el episodio anterior Y honestamente me da igual Lo que me vayan a decir, quise vengarme Y lo hice, y en el episodio del día de hoy Pienso usar otro equipo de los que Utilicé en el reto prodigioso Nada más que con un ligero cambio Ya que como vimos en el episodio anterior Me negaron la entrada a mi espion Porque no sé que habrán hecho ustedes Malditos, no sé que clase de cosas tan Horribles habrán hecho con espion como para Que lo banearan, pero pues En el caso de esta pelea Llevaré a SLOBRO Que básicamente pues Ah, bueno, mi puntuación, gracias Voy a llevar a SLOBRO con el equipo Porque básicamente pues Como es el único que está Bueno Bueno, no, no, no es Bueno, sí, técnicamente es el único que tengo permitido Que tiene espacio raro Que es el que me va a servir básicamente Para hacer lo que voy a hacer en este episodio Pues voy a tener que utilizar ese cambio Y ya empezamos con la agenda ¿Por qué la necesidad de usar tantos legendarios? Ok Es que la mayoría son veloces Voy a ir con la técnica de SLOBRO Y MUDSDALE No, MUDSDALE no creo que se pone No, mejor voy con GRAPLOCK primero Y luego pongo MUDSDALE Y DRAGAPULT Ok La técnica es Cuando salga SLOBRO Y cuando salga GRAPLOCK GRAPLOCK va a hacer Eh, protección Y SLOBRO va a hacer Eh, espacio raro En el momento que SLOBRO usa espacio raro SLOBRO ya no me sirve de nada Más que puede ir haciendo ataques Así para bajar la defensa especial Podría ser Y MUDSDALE Si es que Se retira rápido SLOBRO Pues podría aprovechar el El espacio raro Y pues empezar a hacer sus ataques Ahí a lo cabroncete Jajaja Y en cuanto esté el espacio raro Voy a hacer a GRAPLOCK al GIGANTAMAX Para aumentar el ataque Y eso lo puede aprovechar MUDSDALE Y cuando llegue el turno de DRAGAPULT Pues yo creo que ya no habrá espacio raro Así que pues Esa va a ser la técnica Vamos a ver si la podemos aprovechar Ay, ojalá sí, güey Porque nomás con solo ver los legendarios Ya no No me están entrando muchos ánimos Pero vamos a ver qué tal me va Vamos a ver Vamos a hacer el mayor esfuerzo posible, señores Les prometo Hacer el mayor esfuerzo posible Venga Saca a RILABOOM Y KALIREX Ok En anteriores episodios Yo había dicho que KALIREX Es una cagada horrible Esa madre es Imposible de tumbar Pero En serio Imposible de tumbar No lo puede hacer Este GIGANTAMAX Si mal no recuerdo O Creo que sí lo puede Es que esto no va Si sale bien esto Si sale bien esto Me voy a impresionar Va a ser la primera vez Que voy a vencer un KALIREX Si es que esto funciona Vamos a hacer espacio raro Y Graplog va a hacer protección Vamos a ver qué sale No estoy viendo el combate O sea No estoy viendo la victoria Ok De momento no hace el GIGANTAMAX Lo cual me alivia un poco Uy Ok Casi casi Orbe espectro Bien 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 Ok Ya me tenía a mí En la mira Pero voy a matar slow Bro Fuck No pude usar el espacio raro En ese caso Tendré que sacar a Dragapult Y rezar porque sea más rápido Que esa chingadera Me lleva la shit Ok El ataque que usó Es tipo fantasma Así que Voy a usar Golpe fantasma No Apérate Golpe fantasma Y buceo son ataques Que necesitan dos turnos Ida y vuelta A RILAMBOOM Es que RILAMBOOM No creo que sea tan peligroso Maldita sea ¿Qué hago? Puto Jalirex Wey Ah Chingado Eh A ver Piensa 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 Es muy probable Que utilice otra vez Ese ataque de tipo fantasma Así que voy a ocultar a mi A mi Dragapult Y voy a Voy a tratar de aumentarle Las estadísticas A Oh no Shit No Quería hacerle a RILAMBOOM Ay Por haberlo fallado No va a aumentar Ah Ah Me lleva a la Shed Es que pensé que tenía seleccionado Al RILAMBOOM No sé por qué Maldita sea Como vaya a fallar el ataque No se va a aumentar El ataque físico Va a ser un turno perdido Me lleva a la Shed Wey Ah No puede ser esto posible Wey Tobe por ir a prisa Wey Es que vi el maldito cronómetro Y me fui a prisa Wey Ok Por lo menos aguanta los ataques Orbes de espectro Es más rápido que Dragapul Es más Maldito rápido Que Dragapul Como un chido Como Ya ven porque me cagan los legendarios Como es que Como es que Calyrex Está Como es que Calyrex Está permitido Y no el puto Espeon Como es que Prohíben a Espeon Y no al puto Calyrex Wey Es horrible Puto Calyrex Wey Puto Willyrex En serio Puto Willyrex Pues ya no tiene caso Que haga algo ahorita No tiene caso Wey Rillambum tiene Ventaja Y Calyrex Es puto Calyrex No mames Que asco En serio Que asco Ah Es que Que quieren que haga No va a pasar nada De todas maneras Soy extremadamente lento Increíble Que lo haya aguantado En serio Me sorprende Que lo haya aguantado Pero Calyrex Lo va a terminar De matar Wey Wey Es que Que asco Usar puro legendario Wey O sea Honestamente Que asco Usar puro legendario Wey Honestamente Que asco Gente Ah Neta Es que Neta Por este tipo de cosas Es que me obligan A mi A usar legendarios Pues Porque de plano No puedo hacer algo O no se me ha ocurrido Un equipo En donde me pueda defender Bien de los legendarios Se me ocurre uno Pero Era un calcio Que no me rompan los huevos A la próxima Puto Calyrex Me gustaría saber En serio Me gustaría saber Un método Para fregarme En Calyrex Honestamente Me gustaría Me gustaría Y mucho Gente Si tienen alguna Idea Estaré más que encantado De escuchar La debilidad De Calyrex Estaré más que encantado Soy todo oídos Honestamente Muchas gracias Muchas gracias por ver Probablemente No les haya gustado Este video Porque Oye Eso fue acoso Pues bueno Después de esa escena Bastante rara Muchas gracias por ver Espero que Si te gustó Pues Déjame una manita arriba Pero estoy muy seguro Que esto no te gustó Porque fue una mierda Pero bueno Igual Si me pueden apoyar Suscribiéndose al canal Si es que han disfrutado Del contenido del canal Pues suscríbete Manito Suscríbete Si no estás No estás Suscrito Suscríbase Porque Estás Suscrito Va a disfrutar De más videos Acá abajo Como siempre Les dejo mis redes sociales Mi canal de Twitch Y obviamente Un video misterioso Slowbro Deja de distraerte Deja de distraerte Con tanta estupidez Que va pasando En el pinche mapa Por favor Gracias Por el próximo episodio No estoy muy seguro Que puedo usar Honestamente Creo que Creo que Creo que Estoy obligado A usar un legendario Así que Voy Voy a Voy a ver Que Que puedo hacer Voy a ver Que puedo hacer En serio Me rehuso Usar un legendario Pero Por eso llevé A Blasefalun Y a Glacier La vez pasada Por eso los llevé Porque puto Calyrex Muchas gracias por ver Y nos vemos a la próxima Cuídense mucho Que yo los quiero Adiós Adiós Gracias por ver el video.